Déjame secarte una lágrima Mi mano en tu mejilla reposará Yo sueño contigo en mis noches y días Juntos sobre la arena, juntos en el sofá Juntos sobre la arena, juntos en el sofá Si triste estás yo regalaría Mil caricias, mil horas más Recuerda la promesa que te hice aquel día No te dejaré jamás No te dejaré jamás Si el mundo me impide tu lado Lucharé por permanecer en pie Lo siento corazón, me he enamorado Tu formas mi felicidad, mi paz, mi bien Tu formas mi felicidad, mi paz, mi bien Tus manos sobre mi cintura Un lunar que delata picardía Un beso tuyo para mí en la cura ¿Qué harías sin ti, vida mía? ¿Qué harías sin ti? La vida me mostró el camino Bésame así Y en medio de él estabas tú No sé si eras parte de mi destino Pero me encendiste con tu luz Si el mundo me impide tu lado Lucharé por tu amanecer en pie Lo siento corazón, me he enamorado Tu formas mi felicidad, mi paz, mi bien Si el mundo me impide tu lado Lucharé por permanecer en pie Lo siento corazón, me he enamorado Tu formas mi felicidad, mi paz, mi bien Tu formas mi felicidad, mi paz, mi bien Tu formas mi felicidad, mi paz, mi bien Tu formas mi felicidad, mi paz Túма me suscribete, mi paz, mi paz Tu formas miным te amuję Túitta cintura Tu formas miiken Tu Tu